Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo live de Pet con México. Espero se encuentren muy bien, mi nombre es Angélica y hoy vamos a platicar acerca de todas aquellas alternativas que van a poder ayudar a que nuestros mininos se mantengan completamente sanos y prevenir la formación de bolas de pelo. Recuerden que si tienen alguna de nuestras dudas, alguna duda la pueden colocar en la parte de los comentarios. Pueden visitar nuestra página petco.com.mx para poder encontrar todos estos productos de los que vamos a platicar hoy. Bueno, vamos a empezar hablando específicamente acerca de qué son estas bolas de pelo. Seguramente te sentirás identificado porque es muy común que los mininos de repente comiencen a toser, ¿no? Generen como un tipo de tos seca, un poco suave, no tan intensa y de la nada arrojan una bola de pelo. Esta bolita de pelo tiene un origen, ¿no? Entonces hay que entender qué son y cómo es que se forman. Es algo característico en la mayoría de los mininos, sin embargo también puede haber aquellos mininos que nunca en su vida, en toda su vida han generado pues esta bolita de pelo, ¿no? Las bolas de pelo se llegan... pues las bolas de pelo son formadas al ingerir el pelo cuando nuestros mininos se acicalan. Recuerden que los mininos, los michis tienen este hábito de acicalamiento, ¿no? Cuando pasan su lengua, ¿por qué lo hacen? Es un comportamiento de limpieza, de higiene para ellos. Ellos se sienten muy, muy limpios y muy cómodos pasando la lengua por todo su cuerpo. Entonces, cuando ellos pasan esta lengua, la lengua de tu minino, pues seguramente la has visto, sabes que es un poco áspera, ¿no? De hecho aquí tengo como este guante, este guante tiene como estas puntitas y estas puntitas podrían asemejar pues la lengüita de nuestro minino en casa. Cuando tu michi pasa su lengua a través de su pelaje, todo ese pelito queda atrapado entre todas estas espiculitas que se encuentran en su lengua. Después de esto, cuando ellos comienzan a ingerirlas, ese pelito pasa a la parte de su sistema digestivo. Pueden quedarse algunas fibras de pelo atoradas en la parte de la garganta, en la parte del esófago, pueden llegar al estómago y si su función digestiva es adecuada, específicamente su sistema, la parte intestinal, ¿no? Si sus intestinos funcionan correctamente, ese pelito va a pasar a través de los intestinos y va a poder eliminarse a través de las heces. Pero, entonces, ¿cómo es que se forman esas molestas bolas de pelo? En ocasiones, el pelo realmente pues es un tejido que el organismo no va a poder digerir. Es decir, si tu michi se traga ese pelo, ese pelo no lo va a poder digerir y siempre va a tener que eliminarlo. Y el eliminarlo pues tiene dos vías de expulsión. Una puede ser a través de las heces y la otra puede ser pues a través de la regurgitación o el vómito, ¿no? Tienen, algunas de estas situaciones pueden ser pues malas para la salud de nuestros pequeñitos en casa y en su caso, el que las eliminen a través de las heces pues no tiene como tanta complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar cuando nuestro menino genera pues estas bolas de pelo? Si comienza a escupirlas, bueno, no te asustes, es algo completamente normal. Sin embargo, sí estate muy al pendiente. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde venga ese pelito, si llega a ser únicamente regurgitado como de la parte de la garganta en donde se encuentra el esófago o de la parte de su cavidad bucal, porque suele ser molesto para ellos como para nosotros cuando tenemos una pelusa atorada en la garganta, ¿no? Entonces, esto va a generar ese reflejo de tos, pero al mismo tiempo, si ese pelito viene de la parte del estómago va a generar un reflejo de vómito y al generar ese reflejo de vómito, pues también puede expulsar contenido digestivo, ¿no? La parte del contenido estomacal. Y recuerda que en ocasiones, pues ese contenido estomacal, pues viene acompañado, pues de la parte de estos ácidos gástricos que se producen que ayudan a la digestión. Ese ácido gástrico puede llegar a lacerar la mucosa de su esófago o incluso de su boquita. ¿Qué va a pasar entonces con nuestro pequeñito? Ya no va a querer comer. El comer el alimento le va a generar mucho dolor. El beber agua le va a generar dolor. Y entonces podrás observar que pues ya no tiene como tanto apetito, ¿no? Es una molestia que se puede generar porque su mucosa está como muy, muy dañada. Que visitas a tu médico veterinario para que pueda valorar pues la salud de tu pequeño, de tu pequeñito, ¿no? Y llegan a la parte del intestino y no tiene una correcta función intestinal. Es decir, el intestino, para poder permitir el paso del alimento, ese pelito puede quedar atrapado en la luz del intestino, ¿no? Recuerda que el intestino es como un tubito, como una manguera. Entonces en el interior se puede quedar todo ese pelo y conforme tu michi vaya ingiriendo más pelo, se va a ir compactando y puede formar una gran bola de pelo que puede obstruir el paso intestinal, ¿no? Y por lo tanto pues requerirá de atención médica porque pues un problema de obstrucción difícilmente pues se puede tratar con alguno de los productos que vamos a platicar. Pero bueno, ese es en el caso de qué es lo que pueden generar y cómo es que se forman, ¿no? En este caso pues vamos a platicar un poco acerca de qué alternativas pueden ayudar a que tu minino se mantenga completamente sano y la formación de esas bolitas de pelo pues sea la menor. La primera, la primera va relacionada a la alimentación. Siempre cerciórate de que el alimento que le brindes a tu pequeño en casa pues tenga la cantidad adecuada de fibra que necesita. O sea, todos los alimentos para gatitos, todos, tienen que tener un mayor contenido de fibra. A lo mejor si lo comparamos contra uno que es para un perrito, ¿no? Entonces sí te van a ayudar, van a ayudar a tu pequeñito, van a ayudar a que entonces su intestino se mueva adecuadamente. Pero hay aquellas alternativas de alimentos especializados en control de bolas de pelo, ¿no? Son como estos, dicen Hairball Control, ¿no? Este tipo de alimentos tienen la característica de tener algún tipo de fibra especial o una mayor cantidad de fibra, ¿no? Por ejemplo, este aquí que es Royal Canin utiliza una fibra muy especial que se llama psyllium y que al mismo tiempo permite que los intestinos tengan un correcto funcionamiento para evitar que el pelito se quede atorado en su intestino y entonces pues le genera este tipo de problemas de salud, ¿no? Además de esto, los alimentos que están especializados para el control de bolas de pelo también suelen incluir diversos nutrientes como las proteínas, los antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3 y omega 6 que ayudarán a mejorar la salud de la piel y el pelo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recuerda que al final de cuentas cuando el pelo no está completamente sano es muchísimo más fácil que se comience a caer y cuando se comienza a caer es cuando entonces tu michi al momento de acicalarse, al momento de bañarse va a comenzar a ingerirlo, ¿no? Entonces estos nutrientes brinden una mayor protección hacia el pelito y hacia la piel de nuestros pequeñitos en casa. La siguiente alternativa son los geles laxantes. Seguro en alguna ocasión pues lo has utilizado. Es un gel laxante que se debe de colocar, generalmente pues lo puedes colocar en la patita de tu michi y él pues al sentir esa viscosidad va a comenzar a limpiarse, ¿no? Va a comenzar a limpiarse, va a comenzar a lamerse, a lingüetarse su patita para poder quitar toda esa viscosidad que tiene. Es un gel viscoso. Entonces eso le puede generar molestia en el momento en la patita y va a encontrar la forma de limpiárselo para poder consumirlo. Es muy fácil, cada diferente marca que tenemos o que encuentras en nuestras tiendas pues tiene una sugerencia de uso, ¿no? Algunos te van a indicar que coloques media cucharadita, otros que se lo des de dos a tres veces a la semana. Esto depende también mucho de qué es lo que tu pequeñito necesite en casa. Son sumamente palatablas y entonces con facilidad los van a aceptar. Son los geles laxantes y estos pueden complementar a una muy buena alimentación para ayudar a disminuir pues la presencia de esas bolas de pelo en su sistema digestivo. El siguiente es este producto que es aceite de salmón. Hace algunas semanas platicamos, hace algunos lives platicábamos acerca de este producto. Es un aceite de salmón puro, ¿no? Es un aceite de salmón rico en omega 3. Rico en omega 3 que al final de cuentas permite mantener mejor nutrido el pelaje de nuestro pequeñito. Entonces este lo puedes adicionar a sus croquetas, lo puedes mezclar y él lo va a consumir y va a tener grandes beneficios para la salud de su pelaje. El siguiente punto es la parte de la higiene del pelo. No es común que nosotros cepillemos en casa a nuestros pequeñitos, a nuestros meninos porque nosotros asimilamos o damos por hecho que cuando ellos se acicalan ya se están bañando, ya se están limpiando y por lo tanto no necesitan pues el uso de esas herramientas. No, es todo lo contrario. Esto va a permitir que nosotros removamos o retiremos la mayor cantidad de pelito muerto que llegue a tener y por lo tanto cuando él se bañe, cuando él se limpie, cuando él se acicale ya no ingiera este pelo y por lo tanto ya no se formen esas molestas bolas de pelo, ¿no? En este caso, ¿qué alternativas puedes encontrar? Cepillado. Pero recuerda, pues si tu michi está acostumbrado al manejo, a la manipulación a que lo cepillemos pues puedes cepillarlo diariamente de acuerdo a la herramienta que se ocupe por el tipo de pelaje. Dos muy útiles son estas. Este es un cepillo de pin brush o de puntas de alfiler. Es muy suave, es muy delicado, no lo va a molestar ni tampoco lo va a incomodar. Todo el pelito muerto va a poder quedar aquí atrapado y con facilidad lo vas a poder limpiar. Y en este caso este es un cepillo de cerdas suaves. Son cerdas sumamente delgadas, son cerdas de nylon que se vuelven una alternativa, este cepillo se vuelve una alternativa ideal para aquellos gatitos que tienen pues el pelaje más corto, ¿no? A lo mejor si tu pequeñito no está tan acostumbrado al uso de estas herramientas que son los cepillos, puedes optar por este que es un cepillo de gomas. Este cepillo de goma te ayuda en el baño, pero también te ayuda en aquellos periodos en los cuales no puedes bañarlo, ¿no? Son cerdas sumamente suaves, es un cepillo muy flexible, entonces va a permitir que con facilidad pues tu pequeñito se adapte al uso de él, ¿no? Vas a poder cepillarlo, vas a poder retirar ese pelo muerto y también con facilidad vas a poder limpiar este cepillito. Pero estos cepillos, tanto el cepillo de cerdas suaves, el cepillo de goma o el pinbrush, también ayudarán a resaltar el brillo natural de su pelaje, porque va a permitir distribuir toda la grasita que se encuentra en su piel para darle brillo a su pelito. El siguiente, a lo mejor tienes un pequeñito en casa, un gatito, a lo mejor es un gatito pues de dos meses, tres meses y a lo mejor su pelito pues no está como que muy sano, que digamos, puedes ayudarte de este tipo de artículos. Son guantes, puedes meter tu manita en la parte de adentro del guante y de hecho si observan, tiene la forma de la carita de un minino, ¿no? Es muy muy atractivo. Tiene dos caras, una son cerdas de goma y la otra es una tela como de microfibra. Esta tela de microfibra asemeja mucho a la lengua materna, entonces cuando tienes un pequeñito en casa, esto va a generar pues un estímulo sensorial como si fuera el mismo hábito de limpieza que tiene la mamá con los pequeñitos, ¿no? Que tiene esa mamá con sus pequeños gatitos que acaban de nacer, entonces va a ser muchísimo más fácil que él se pueda adaptar a este manejo y a este cepillado. Ya después cuando tenga a lo mejor cuatro o cinco o seis meses, es un poquito más grande, puedes optar por utilizar esta otra cara en donde están las cerdas que son como de goma y que va a permitir masajear la piel, va a permitir estimular la circulación sanguínea de su piel para que se mantenga correctamente nutrida y también ambas caras te van a ayudar a retirar todo el pelo muerto. De hecho, la parte de la microfibra, tú la puedes utilizar para limpiar tu ropa o superficies de los muebles, ¿no? A veces pasan por algún mueble y como pasan y se acercan a ellos, pues llegan a dejar pelito muerto sobre las superficies o sobre nuestra ropa al momento de marcarnos, ¿no? Entonces con este guante vas a poder retirar o remover parte de ese pelito muerto. Entonces el guante se vuelve una buena alternativa también. Y bueno, otros productos que también complementan la higiene son los shampoos en seco. Si tu minino no está tan acostumbrado a lo mejor al manejo en agua, recuerda que no es que a los gatitos no les guste el agua, sino que a lo mejor no lo acostumbramos a bañarlo con agua, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes mantener limpio su manto? Lo mantienes limpio utilizando herramientas o artículos como los shampoos en seco, en donde lo único que tienes que hacer es agitarlo un poco, colocarlo sobre su pelaje o en su caso colocarlo sobre alguna toallita húmeda y comenzar a generar esa limpieza. Esto va a permitir que el pelaje se mantenga más limpio, pero al mismo tiempo te va a ayudar a remover todo ese pelito muerto. Entonces, cuando tu pequeño minino se lengüetea, se acicala, llega a ingerir y genera esta bola de pelo. O en su caso, a lo mejor el shampoo en seco, pues no es una alternativa, puedes optar por las toallitas húmedas. Contamos con diferentes marcas de toallitas húmedas, que también al utilizarlas y al pasarlas por su manto, por su pelaje, van a permitir remover o retirar todo ese pelito muerto, ¿no? Recuerda que es una serie como de pasos que van a permitir que al final removamos todo ese pelo muerto, mantengamos nutrida la piel, le demos fuerza y vitalidad al pelaje y por lo tanto la caída, pues vaya disminuyendo poco a poco. Hay algunas razas de gatitos que a lo mejor son más susceptibles a que se les caiga el pelaje, es muy común, hay otros casos en los que no, pero bueno, todas estas alternativas seguro te van a poder ayudar. Entonces recuerda, puedes habituar a tu pequeñito a acostumbrarlo, a usar este tipo de herramientas y en su caso, recordar siempre tener una muy buena alimentación. Hay un producto más que a lo mejor no ven aquí en pantalla, pero quizás muchos de ustedes conocen. Es catgras, es un pasto, es un pasto en donde vienen unas semillas con un sustrato y que en casa podemos germinar. El ofrecerles de catgras, una vez que ya ha germinado a nuestros meninos, le brinda ese extra de fibra que necesitan, les encanta masticarlo, bueno, les encanta jalarlo, les encanta desgarrarlo, la parte de triturarlo y comerlo, y al final, pues sí les representa un beneficio porque estimula el movimiento de sus intestinos para que entonces no se formen esas molestas bolas de pelo. Bueno, voy a resolver algunas de las dudas que tienen en este momento. Anilu Zamora nos dice, ¿A qué edad empieza mi gatito a soltar bolas de pelo? ¿Y hasta qué edad deja de hacerlo si es que lo hace? Pues realmente es el momento en el que el gatito comienza a tener este comportamiento o este hábito de acicalamiento. Hay gatitos que les mencionaba, gatitos que son muy pequeños, a lo mejor de dos meses, que aún no se acicalan porque realmente quien los está acicalando, los está limpiando, es la mamá. Entonces imagínate que tu gatito es esa mamá, está limpiando a sus pequeñitos y entonces está consumiendo el pelo de sus pequeños. O incluso a lo mejor ha pasado algunas situaciones en donde de repente pues les preguntamos, ¿no? Pues tu gatito tira pelo y nos dicen, no, es que pues mi gato ni tira pelo porque no tiene pelo. Entonces, ¿de dónde salen esas molestas bolas de pelo? Los gatos tienden a acicalar a otras especies. Si tienes perro en casa y tienen un vínculo muy fuerte, seguramente ese pelito que puede estar refurgitando, puede estar vomitando, puede salir en las heces, puede llegar a ser de tu pequeño peludo, ¿no? De tu perro. Puede, si tienes a un gato de exterior que sale fuera de tu casa, fuera de casa, seguro acicala pues a todos sus compañeros gatunos con los que se juntan, ¿no? Entonces, los gatos pueden acicalar a otros animales y no propiamente el pelo tiene que venir directamente de él. Entonces, por eso sí es importante siempre asegurarnos darle una nutrición adecuada o el enriquecer su dieta con el uso de algún laxante. En su caso, pues sí depende mucho aquí como de que en qué momento empieza a tener tu pequeño este hábito de limpieza. Puede ser desde los cuatro meses, cinco meses, desde el año de edad y puede durarle toda la vida si es que no corregimos la parte de la limpieza del pelaje. Luna Larios nos dice, mi gato nunca ha sacado bolas de pelo. ¿Eso es algo malo? No, por supuesto que no. El hecho de que formen bolas de pelo pues nos habla mucho de la salud que se encuentra en el pelaje o de la susceptibilidad que puede tener tu pequeño por predisposición genética, por la raza, por algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, si no tira bolas de pelo, si no escupe bolas de pelo, o a lo mejor no nos percatamos porque pues en sus heces, generalmente pues las heces en el arenero terminamos recogiéndolas y en las heces encontramos ese pelito, ¿no? Pero si no las escupe, eso es lo mejor que puede pasar. Ok, Anilu Zamora dice, las bolas de pelo también se producen al morder plantas o morder telas. Si muerde plantas, no. Si muerde telas o consume telas, la fibra de las telas, la fibra textil como tal, tampoco es digestible, ¿no? Tampoco se va a poder digerir y por lo tanto, pues sí también puede generar esta formación de bolas de pelo, a lo mejor en una menor proporción que el mismo pelaje, pero sí puede influir. Ah, ok. Patricia Arellanes nos dice, Instic, no es especializado, pero mi gata lo come desde chiquita y casi no expulsa bolas de pelo, a pesar de que es de pelo semilargo. ¿Le estará funcionando? Claro. Recuerda que los alimentos especializados en control de bolas de pelos son una alternativa para aquellos mininos, para aquellos michis que ya tienen estas bolas de pelo, ¿no? O en su caso, pueden ser una alternativa de prevención, pueden ayudarnos a prevenir esa formación de bolas de pelo. Cuando tú le brindas a lo mejor alimentos, de hecho, por eso fue que puse aquí este alimento natural de Merrick, pude haber puesto todos los alimentos de gato, pero recuerden que al brindarle un alimento de excelente calidad, con excelentes fuentes de proteína, omegas, vitaminas, minerales, antioxidantes, esto va a permitir mantener mejor nutrido el pelaje de nuestros pequeños michis en casa. Y en su caso, si tú le ofreces Instic y la cantidad, a lo mejor, de estas bolitas de pelo no es tanta, pues hablamos de que está correctamente nutrido y de que el alimento realmente le está ayudando. Probablemente para ayudar a que disminuyan más, puedes auxiliarte, pues de los laxantes o complementar con la parte de la higiene de su pelaje. Violeta Pérez Ramos nos dice, hola, ¿cada cuánto tiempo es bueno darle ese gel? Cada marca tiene una instrucción, por ejemplo, aquí lo que nos indica es media cucharadita por dos o tres días y posteriormente, o sea, durante dos o tres días le tienes que dar estos dos o tres días consecutivamente dos cucharaditas, ¿no? Y después te hace otra recomendación, te dice, posteriormente, como preventivo, es decir, para prevenir la formación de bolas de pelo. Si tu michi ya tiene estas bolas de pelo, hay que seguir la primera sugerencia y en caso de que quieras buscar prevenirla, pues lo correcto sería ofrecerle un cuarto de cucharadita dos o tres veces por semana. Entonces, no es un producto de uso diario a menos de que venga bajo la recomendación de nuestro médico veterinario. A Lizzie Martínez nos dice, hola, ¿por qué no mencionaste Forminator? Bueno, Forminator tiene muchas herramientas, de hecho, esto solamente es un ejemplo, ¿no? Sin embargo, puedes utilizar, a lo mejor para la limpieza diaria no se recomienda Forminator. Si tú tienes una herramienta de Forminator, no es recomendable utilizarla diariamente para cepillar el pelo de tu michi, ¿no? Puedes utilizar cepillos menos agresivos con la piel y menos incómodos también para tu pequeñito, ¿no? Como el cepillo de cerdas suaves o el cepillo Primbruch o el de goma. Entonces, a lo mejor está relacionado un poco a esa cuestión. Bueno, aquí nos preguntaban también de Forminator, nos decía Beatriz Cañaveral, ¿recomiendan el Forminator cada cuándo? Alejandra Espinosa nos dice, ¿qué tan cierto es que no es bueno que vomitan las bolas de pelo? Muy cierto, no es bueno porque ya les mencionaba, si sale contenido digestivo, ese contenido de que viene del estómago puede llevar ese ácido gástrico, es ácido, es como el reflujo en las personas, si ese ácido sale del estómago hacia el esófago, puede irritar, puede lacerar la mucosa del esófago, entonces es como si tuviéramos reflujo nosotros o como si existiera el reflujo en los gatos, ¿no? Va a dañar la parte de su sistema digestivo, hablando específicamente del esófago y de la cavidad bucal y por lo tanto puede que ya no quiera seguir comiendo más alimento. América Flores nos dice, ¿qué marca recomiendas de shampoo en seco? Es que no se ve ahí bien el nombre de shampoo, un close up. Tenemos un link en la parte de arriba, van a poder encontrar el link en donde les ponemos cuáles son los productos específicamente que utilizamos para este live, ¿no? En shampoo en seco, este es de la marca TropiClean, es un shampoo con un aroma muy, muy rico, puedes encontrarlo en coco o coco y berry, es para perrito, en este caso es para gato, también hay para perritos, está este de Forminator y también contamos con otra marca que es Betriderm. Alex Montegi nos dice, mi gato no se deja cepillar, tira muchísimo pelo y suele formar bolas de pelo, ¿qué puedo hacer? Hay que llevar un proceso de adaptación, si él nunca ha estado acostumbrado a que nos acerquemos, lo acariciemos, vea una herramienta acerca de él, porque hay gatitos que ven el cepillo, o sea, ven que te acercas con el cepillo y corren, huyen, ¿por qué? Porque no tienen una asociación positiva hacia el artículo que estamos utilizando, entonces aquí es un poquito más de tema de entrenamiento, ¿no? Cómo es que hemos sido nosotros entrenando a nuestros pequeñitos para poder aceptar diversas manipulaciones o manejos con herramientas, si tu gatito no se deja cepillar, pues yo te sugeriría en este caso que empezarás con el guante, con la parte de la microfibra, si se deja acariciar, si no se deja acariciar, no se deja tocar, empieza con las caricias, empieza acariciándolo, empieza colocando la manita poco a poco sobre su cuerpo, que vea que no es nada malo, después con el guante y seguramente en algún punto cuando ya haya generado esa asociación positiva o ese vínculo positivo hacia el producto, puede ser semanas o pueden ser meses, pues ya puedas comenzar a utilizar los cepillos. En su caso, si ya tiene bolitas de pelo, pues la mejor opción es el gel, ¿no? El gel con un alimento a lo mejor, dependiendo del alimento que le ofrezcas, puedes utilizar una dieta pues muchísimo más especializada. Creo que tienen muchísimas preguntas acerca de este tema, voy a seguir leyendo algunas, voy a leer dos más y pues vamos a tener que terminar el live, ¿no? Sin embargo, recuerden que nos pueden dejar todas sus dudas y a lo largo del día les vamos a dar respuesta acerca de todo eso que está relacionado a este tema. Arturo Arregui nos dice, mi gato tiene alimento de prescripción, urinari, pero está soltando mucho pelo y no se deja cepillar. ¿Qué puedo hacer? En su caso, pues ya es un alimento de prescripción y ahí sí no podemos cambiar de alimento, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer, uno, es ayudarte del laxante para que pueda expulsar todo ese pelito, dos, puedes utilizar los omegas, tres del aceite de salmón que fortalecerán su pelaje para evitar que disminuya tanto, ¿no? O tres, la misma sugerencia que hacíamos en un caso anterior, en este michi que no se deja cepillar, ¿no? Hay que empezar a adaptarlo. A veces ya cuando nuestros meninos tienen a lo mejor más de cinco, seis, siete u ocho años, podemos llegar a pensar que es difícil. La realidad es que no lo es, ¿no? Es mucha dedicación que nosotros y paciencia que nosotros debemos de tener con ellos, ¿no? Es acostumbrarlo primero a que a que se adapte a que lo estamos acariciando, a que lo estamos tocando y después puedes utilizar pues una toallita húmeda o en su caso pues la misma sugerencia del guante únicamente con la parte de la microfibra. Esta parte de aquí no se la sugiero utilizarlo porque si en ese momento tú llegas con tu menino y le pasas el guante con estas cerdas, puede que entonces se sienta tan incómodo. Recuerden que los gatitos tienen muchas terminaciones nerviosas a nivel de la columna, ¿no? Y entonces cuando pasamos la manita por la columna ¿qué es lo que pasa? Se erizan, tienen terminaciones nerviosas. Es por eso que también es un poco difícil llevar a cabo este manejo a la hora del cepillado en aquellos gatitos que pues ya tienen pues son adultos y nunca pues los hemos manipulado o los hemos cepillado. Recuerden que todos los gatitos son susceptibles a formar bolas de pelo hasta los que no tienen pelaje porque pueden acicalar a otros a otros animalitos, ¿no? Bueno, creo que muchos nos preguntaban que qué hacer en casos de que no se deje cepillar. Gabriela Pérez nos dice ¿qué cepillo es recomendable para que atrape los pelitos y cuántas veces al día hay que cepillarlos? Pues lo correcto es hacerlo una vez al día lo puedes hacer diariamente utilizando herramientas suaves para la piel si utilizas herramientas más especializadas a lo mejor como un Fulminator o como una carda no 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 recomendamos hacerlo tan frecuentemente ¿no? La sugerencia no es hacerlo tan frecuentemente porque son herramientas más especializadas entonces la realidad es que lo más sano o lo más suave para su pelaje para mantenerlos cómodos y seguros uno es el guante con la cara de la microfibra o en su caso aquellos que sí estén adaptados al cepillado al manejo pueden utilizar la parte de las cerdas de goma el otro que también es súper bueno es este se llama Zoom Groom tenemos uno en la marca de Kong y el otro es de la marca Will & Good ambos cepillos son de gomas son sumamente flexibles son muy suaves también generan un estímulo sensorial sobre la piel como un tipo de masaje y esto va a permitir que se sienta completamente cómodo tu menino al momento en el que estamos llevando a cabo este proceso de cepillado cerda suave si tienes un gatito de pelito cortito o pin brush si tienes un gatito con un pelaje semilargo o largo ¿no? bueno esas serían como algunas de las alternativas que pueden utilizar en caso de que sus pequeños meninos pues parezcan de estas bolitas de pelo ¿no? son muy molestas puede ser normal si no es normal que vomiten tanto o vomiten con tanta frecuencia o que tengan obstrucciones a nivel intestinal entonces si nosotros podemos ayudarlos a mantenerse más sanos hagámoslo desde casa ¿no? recuerden descargar nuestra app en nuestra app también van a poder encontrar todos nuestros productos y muchos otros más al igual que en nuestra página pueden llamar al 832 Petco para tener servicio a domicilio en caso de requerir alguno de estos productos y bueno les agradezco mucho habernos acompañado recuerden que si tienen dudas las pueden seguir colocando en la parte de los comentarios para poder resolverlas posteriormente fue un gusto haber estado con ustedes les mandamos muchísimos saludos hasta pronto hasta pronto